Música Han pasado varios meses, un año más o menos Rudio sigue siendo el mismo pajín, Iris, mmm, creció en todos los sentidos Pero sigue siendo una pendeja, y Ruyard ahora es un calvo Ellos llegaron al puerto de la ciudad del reino demoníaco Y se cruzaron con el grupo de Roxy, quienes los estaban buscando Pero los muy pendejos no se dieron cuenta que estaban tan cerca Ellos tratan de cruzar el mar, pero no los dejan, por dos razones No tienen el dinero suficiente, y aún así, Ruyard no podrá pasar porque es un Supra Es donde Hitogami le dice a Rudios que lleve comida a los callejones Este lo hace y se encuentra con Kishirika, el emperador de los demonios Que fue revivida después de un chingo de años Y por alguna extraña razón está a punto de morirse de hambre Este pajín le da comida, y ella lo quiere recompensar con su cuerpo Obviamente el pajín se emociona, pero esta loli gótica se acordó que tenía un novio Y en vez de eso le dará un ojo mágico El ojo de la previsión Este le permite ver el futuro en unos cuantos segundos Hola, Oni carnales, de anime en goden ¿Cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de Mushuko Tensei Temporada 2 o parte 2, como carajos quieras llamarlo Gracias a este ojo logrará cruzar el mar Ya que se topó con un traficante A quien lo salvó de ser madreado por una maceta Este le ayudará siempre y cuando haga un trabajo para él Lo hacen, pero una vez cruzado el mar Rudiar se da cuenta que están traficando niños Y emputado mata al guardia y le encarga a Rudios rescatarlos Quienes resultaron ser unas niñas semibestias desnudas Este pajín se excita ¿Alguien podría cambiarme de prota? Que este es muy asqueroso Pero bueno, el desgraciado se da cuenta que no es el momento para sus pendejadas Y las cura Mientras Rudiar se lleva a las niñas, él rescatará a este perrito Pero llegan otros semibestias que venían a rescatar a las niñas y a este perrito Quien resultó ser una bestia sagrada Y todo acabó en un malentendido, donde apresaron a Rudios Pasan los días y llega este tipo a quien también lo encerraron Guessie De pronto todo empieza a quemarse Los humanos están atacando a los semibestias para esclavizarlos Y Rudios en vez de escapar decide ayudar a los semibestias Primero apaga el fuego y después se enfrenta con el traficante Quien había planeado todo esto Y le va muy mal Está a punto de morir, pero aparece Guessie y lo salva Noqueando a este traficante Al día siguiente Rudios despierta en el regazo de Iris Tal parece que todo se resolvió Mientras tanto, en el reino de Fitoa Sauros, el abuelo de Iris, está siendo ejecutado por la destrucción de su reino No era su culpa, pero aún así Gracias a este gordo hijo de fruta No le queda de otra que dar su vida Más adelante, Guessie les ayuda a cruzar la ciudad Hasta llegar a Mirishon Putos nombres pendejos Tantawa, la capital de la Tierra Santa Estos pagines se despiden Y como comparten los mismos gustos Guessie le regala unas panzus a Rudios Este pagín busca el gremio para conseguir trabajo Y se encuentra con su padre Estos se abrazan de una manera emotiva por su reencuentro después de 4 años Oh, así debió ser, pero no Se están dando unos buenos putazos Pero por qué carajos se están madreando Bueno, como ya sabrán, el reino de Fitoa fue destruido Y todos sus habitantes están desaparecidos Al igual que Rudios, fueron teletransportados Mientras el padre estaba buscando a su familia Y a las personas desaparecidas Bueno, en el camino se emborrachó Y solamente sabe el jizu si no se revolcó con otras mujeres No, no se revolcó con otras mujeres Está bueno, solamente se emborrachó de vez en cuando Por otra parte, Rudios estaba atravesando el reino demoníaco Y no pasó por su cabeza que su familia estaba desaparecida Eso molestó a Paul y terminó golpeándolo Y bueno, Rudios no se quedó atrás Y le sacó en cara lo mujeriego que es Y como estaba borracho, le parte su madre Diciéndole que hizo su máximo esfuerzo Al final llega Nor, la hermana menor de Rudios Y los separa Rudios frustrado por que no se esperaba esta clase de recibimiento Se va y Iris lo consuela Es donde Gese le hace entender a Paul Lo mal padre que fue con Rudios Es solamente un niño de 11 años Que fue transportado al reino demoníaco Donde fácilmente cualquier guerrero Bien entrenado terminaría muriendo Aún así, logró sobrevivir ¿Todo para qué? ¿Para que su padre le diga que esperaba algo más de él? ¿Qué clase de recibimiento fue ese? Paul también sufrió demasiado Es por eso que se refugió en el alcohol Pero eso no le da el derecho de tratar mal a su hijo Y se da cuenta que las acaba de cagar De esa forma busca a su hijo y le pide disculpas Rudios recuerda su anterior vida Donde era un caón que siempre se equivocaba Esta vez era diferente y hace las paces con su padre Ambos dicen lo mucho que lo sienten Se equivocaron, pero siguen siendo familia Y eso es lo más importante No hay nada mejor que la familia Torito, ¿qué chingados haces en mi resumen? Dijiste varias veces, familia Ah, sí, cierto Pero ya vete Bueno, ahora veamos qué pasó con el grupo de Roxy Ellos llegaron hasta la aldea natal de la peli azul Los Migurt Sus padres le dicen que Rudios organizó un grupo llamado Dead End Y todo lo que ya sabemos Vemos un poco de su pasado Y por qué se fue de su aldea Recuerden que los Migurt se pueden comunicar telepáticamente Cosa que Roxy no podía hacer Nació sin esa habilidad Es por eso que se fue, ya que no tenía con quien hablar Y todo era silencioso Pero ahora que volvió Entendió que hay cosas que no necesitan palabras para que tu familia entienda Ella decide dejar de buscar a Rudius Y ahora buscará a Zenith Ok, ¿qué pasó con Silphit? Ella perdió la memoria Y ahora se encuentra en el reino Asura Como no saben su nombre La llaman Fit Y se está haciendo pasar por el protector de Ariel La princesa de este reino A quien salvó de unos monstruos Y sí, se podría decir que están travestizando a Silphit Ariel es la tercera candidata al trono Pero aún así es muy entrometida Este reino está pasando por una etapa de sucesión Y este gordo hijo de fruta que mató a Saurus Quiere matar a Ariel Para que no se interponga en la sucesión De hecho, desde que era una niña trataron de matarla Es por eso que hace unos años ella no tenía autoestima Pensaba que cualquier día moriría Y no tendría sentido luchar por el trono Hasta que su antiguo guardia le hizo entender que estaba equivocada Lastimosamente murió Pero gracias a él Ella ahora quiere ser la gobernante de este reino Y no está sola Tiene a Filimon Greinhardt Un tipo que se encarga de conseguirle aliados Todo eso a espaldas de Gravel El que sería el sucesor al trono Y que varias veces intentó matarla Pero él ya lo descubrió todo y los encara Cuando todo está a punto de irse al carajo Silphid saca fuerzas de sus trompas de falopio Y encara a Gravel Y bueno, todo se calmó O tal vez no Amigo, ¿quieres Yuri? No ¿En serio? Bueno, sí Ok, Ariel quiere hacer unos buenos tijerazos con Silphid O eso es lo que parecía Ellas duermen juntas Hasta que una vez más quieren asesinar a la princesa Silphid logra salvarla Y recupera un poco de sus memorias Ahora sí, las cosas se pusieron intensas Quieren matar sí o sí a la princesa Es donde toman la decisión de escapar Ariel le pide a Silphid que ya no sea su guardián Esto es muy peligroso Pero ella se rehúsa Ahora son amigas y la ayudará hasta el final Bueno, volvamos con el pajín de Rudius Quien está haciendo pendejadas con su padre Ellos están almorzando y contando todas sus aventuras Noor sigue molesta con Rudius por haber golpeado a su padre Es más, le dijo que lo odia Iris se entera de la existencia de Silphid Y se pone celosa Ok, es momento de continuar Rudius seguirá con sus planes de llevar a Iris Y limpiar el nombre de los Suprats Y Paul seguirá buscando a los desaparecidos Mientras tanto, Roxy se está emborrachando Resulta que uno de sus compañeros es un enano alcohólico Y es por eso que se fueron a una taberna Y el licor estaba tan bueno que Roxy terminó emborrachándose Y otra vez vuelve a aparecer la loca de los ojos mágicos Kirishika Quien compitió con el enano borracho Terminó ganando pero no tenía para pagar Y Roxy termina pagando su cuenta Y en agradecimiento le concede un deseo Ella le pide que localice a la familia de Rudius Como estaba borracha solamente logra localizar al pajín y a su padre Y bueno, los demás están vivos pero en distintos continentes Oye, antes de que continúes, no sé, puedes suscribirte Si lo haces te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor suscríbete que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo Y listo Volvamos con Rudius Quien volvió a soñar con Hitogami Y este le dio la ubicación de Lilia y Aisha, su media hermana Ellos se encuentran en el continente Chirone Rudius y los demás llegan Y mediante una carta logran comunicarse con este pequeño trozo de mierda El príncipe gordo miserable que se la pasaba acosando a Roxy Este desgraciado capturó a Lilia y a Aisha Y le pidió a Rudius que vaya a su castillo para conversar Es donde Lilia logra enviar a su hija disfrazada Y le advierte de las verdaderas intenciones de este trozo de mierda Esta cagada lo único que quiere es engañarlo para atraer a Roxy Lilia le dice que se olvide de ella y salve a su hija Aisha le pide llorando que salve a su madre Diciéndole que su padre y su hermano se olvidaron de ella Porque es una hija ilegítima Y nadie vendrá a rescatarlos Si, la mocosa no se dio cuenta que Rudius es su hermano Él siente que su hermana lo odia y decide no contarle que es su hermano Pero eso si, rescatarán a Lilia Gracias a esta pequeña logran meterse al castillo sin ser vistos Pero en el camino se topan con los guardias del príncipe pedazo de mierda Y Iris les patea el culo Logrando llegar a la habitación de esta cagada Y bueno, una vez dentro Esta escoria estaba abusando de Lilia Pero de una manera asquerosa Él la había vestido de una sirvienta sexy Muy sexy Demasiado sexy Mierda no, no, no quiero acabar como esta escoria Este trozo de mierda le hacía decir pendejadas Rudius se enoja y le rompe el culo De esa forma rescatan a Lilia Pero este trozo de mierda manda a sus guardias Ellos saben que su amo es una basura Y no quieren detenerlo Es por eso que se dejan ganar La cereza del pastel es que llega el hermano a este trozo de mierda Un pendejo con olor a culo Que le gusta las esculturas de Rudius Y lo ayuda a escapar Ya en un lugar seguro Rudius le hace entender a Aisha Que es su preciada hermanita Y que deje de menospreciarse Ellos se reconcilian Y llegó el momento de que se separen Aisha y Lilia irán rumbo hacia donde se encuentra Paul Mientras que Rudius y los demás se dirigen a Asura En el camino se encuentran con un tipo intimidante Orsted Y una tipa enmascarada Nana Hoshi Orsted aparentemente mira el futuro O algo así Ya que reconoce a Rudger Y a Eris Diciéndole que muy pronto se volverán muy cercanos Lo más raro es que no puede reconocer a Rudius Y este pajín Hace una pendejada Le hice si conoce a Hitogami Orsted se emputa Y quiere matar a Rudius Es tan poderoso Que de un solo golpe Manda a volar a Rudger Y fácilmente se deshace de Eris Primero destroza los pulmones de Rudius Él le lanza distintos tipos de magias Pero es inútil Él extrae su magia Y lo atraviesa Antes de matarlo Le encarga a Rudius Que le dé un mensaje a Hitogami El dios dragón Orsted Será quien lo mate Y Rudius muere En los brazos de Eris Si quieres que resuma La siguiente parte Tienes que seguirme en tweets Que tengas un esplendio día Oye no seas cagón No me dejes así Está bueno Está bueno No se enoje Él no murió Ya que Orsted le curó sus heridas No me pregunten por qué Lo importante es que este pajín sigue con vida Y todo es una confusión En medio de todo esto Eris le da un beso a Rudius No lo sé Puede que este momento sea norteño O tal vez no ¿Qué dices tú? Eris se duerme Rudger y Rudius Hablan sobre los siete dioses de este mundo Uno de ellos es el dios dragón Orsted Y este pajín le cuenta sobre Hitogami Que es un dios que aparece en sus sueños Y esta vez le dijo Que este tal Orsted Es un villano Que quiere acabar con el mundo También le dijo Que lo que pasó con los Suprats Es una maldición Que con el tiempo desaparecerá Y Rudger Al cortarse el pelo La debilitó más Es decir Que ahora podrá restablecer su tribu Obviamente El que sea cierto Depende solamente del tiempo Pero eso es más que suficiente Para Rudger Quien empieza a botar lágrimas de macho Al final llegaron a su destino Pero esto no es nada más Que el comienzo Rudger se despide de estos mocosos Porque ya no necesitan su ayuda Ellos ya son unos guerreros Al comienzo no lo aceptan Pero es inevitable Él tiene que continuar con su camino De limpiar el nombre de su tribu Y esta vez buscará A los supervivientes de los Supers Bueno Ellos llegaron a Fitoa Y todo se fue al carajo Los habitantes están muriendo poco a poco Y por si fuera poco Eris entera que su abuelo Y sus padres murieron Como ya dije antes Saurus murió ejecutado Sus padres fueron transportados A una zona peligrosa Y murieron de la peor forma Ah Pero que desperdicio amigo Gilda ¿Por qué tú? Lo tenías todo Carajo Ok Ahora es momento de restaurar Fitoa Iris es la esperanza Ya que tiene un puesto al trono Pero sin sus padres Será totalmente difícil Es donde uno de los pocos sirvientes Que no traicionó al rey Le dice que se vuelva La concubina de Filemont Ya te dije quién es No seas pendejo Grisley no lo permitirá Ella quiere lo mejor para Iris Lo peor es que Filemont Está en diálogos Con el gordo hijo de fruta Darius A quien le entregaría a Iris Como su esposa Todo para tener más oportunidades De postular al trono a Ariel También existe la opción De que se debe quedar con Rudius Ya que él también tiene un puesto al trono Al final la decisión es de Iris Ya en la noche ¿Recuerdan que estos dos pendejos Tenían una promesa De que cuando cumplan los 15 Harían el sin respeto? Pues Iris Ya cumplió 15 YouTube por favor No me desmonetices Tengo una familia que alimentar Me valen madres Ah cagón Pues a mí también me vale verga Ellos cumplirán su promesa Al principio Rudius Se hacía el pendejo Y quería esperar más tiempo No mamen Ella tiene 15 Y este pendejo tiene 14 Eso es norteñamente ilegal Ah no Esperen Estamos en otro mundo Donde vale madres Y son primos Y cuando cumples los 15 años Ya eres mayor de edad Así que tomando eso en cuenta Y que esta pendeja le dijo Rudius Quiero ser tu pequeño Gastito Amigo ¿Quién puede contra eso? Me agarro los huevos Y pues no No se puede No se puede Ellos Hacen el sin respeto Al siguiente día Este pajín se convirtió en un hombre Y el muy pendejo Nos lo saca en cara En serio Esta viñeta Me la tomé muy personal Pero pendejo ¿Dónde está Iris? Ella busca Y encuentra su cabello En esta había una nota Diciéndole Que no tienen futuro juntos Y se fue Así son todas Siempre nos utilizan Ni uno menos carajo Iris se marchó con Grisley Y para protegerla La harán pasar por muerta Pero nadie le dirá a Rudius Dónde está Él entiende Que lo dejó por ser un pajín Y también recorrerá su propio camino Irá a buscar a su madre Bueno En realidad Iris Se fue a casar con Darius Para asegurar el bienestar de Fitoa Sí amigo Le hicieron NTR al prota Pasa el tiempo Y esta pendeja Ahora tiene un hijo A quien le puso el nombre de Rudius Todo para recordar Aquel amor que nunca pudo tener Ella ama demasiado a Rudius Al principio quería hacerle sin respeto con él Para tenerlo más tiempo a su lado Pero se da cuenta que eso es una total pendejada Desde el momento que el dios dragón Casi mató a Rudius Se dio cuenta que es muy débil Ella tiene que hacerse muy fuerte Para no ser una carga para Rudius Y algún día puedan ser una familia Que agradable señorita Toretto Ya vete Pasa el tiempo Rudius ahora tiene 15 años Pero sigue dolido por el abandono de Iris Es donde llega el Inalice La devoradora de hombres Una de las amigas de Roxy Y ex compañera de Paul Ella sabe la ubicación de su madre Rudius quiere ir lo más antes posible para encontrarla Pero la tormenta no se lo permitirá Eso y que le llegó la invitación becada De ir a la universidad mágica de Ronoa Lo bueno es que Roxy, el enano borracho y Paul Están yendo a buscar a Zenith Y por más que Rudius quiera volver a ver a su maestra Hitogami le aconseja que vaya a la universidad Que ahí podrá averiguar sobre el incidente de la teletransportación Y también solucionará su disfunción eréctil Si a Rudius ya no se le para después de ser abandonado por Iris Sean conscientes mujeres Sean conscientes De esa forma se despide de sus compañeros Llega a la universidad acompañada de esta devoradora de hombres Hombre que ve, hombre con el que se acuesta Este tiene que pasar por una prueba de admisión Y se enfrenta... Adivina con quién Con Iris No seas mamón, no abres la herida Su rival será Silphit Esta universidad se caracteriza por ayudar a los jóvenes talentosos Que no tienen a dónde ir Es por eso que Silphit, Ariel y Luke Creo que no lo mencioné Este tipo es uno de los caballeros de Ariel Rudius había aumentado sus capacidades Y la humilla Le pilla disculpas Y ella en todo momento se sonroja Y no, no recuperó sus memorias Y él tampoco no la reconoce Si quieres que resuma la siguiente parte Tienes que seguirme en Twitch Vamos que no es tan difícil Dale a me gusta, comente y comparte Y sobre todo, suscríbete Que tengas un espléndido día Y hasta un próximo video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina